¡Suscríbete al canal! Tenemos un objeto, bueno varios, tenemos tres, tenemos esta gema que la cogemos aquí Tirando la sátua que estaba en el piso superior, tenemos el emblema y tenemos esto Esto es lo que hay que poner ahora, pero hay que averiguar dónde Vamos a ver, deciros también que bueno, un detalle chicos, he mirado los trofeos del juego Así, bueno, por, como decirlo, por curiosidad, simplemente Y bueno, he visto que hay algunos que son dificilísimos de coger, dificilísimos Por ejemplo, dos de ellos requieren que el juego, pues, se complete menos de tres horas Y cinco horas, respectivamente, o sea, es un poco... Un poco reto, ¿no? Eso suena un poco a reto, pero bueno Los demás son algo sencillos, pero... El caso es que esos dos... Esperemos a ver si no... No me cuesta conseguirlos Así que bueno, vale, estamos aquí, bueno, aquí entramos ya antes Pero no llegamos a dispensionar todo esto Vale, pues venga Vale, sin munición Joder ¡Qué pronto, tío! A ver ¿Esto qué es? Hay un ángel grabado en la piedra Vale Solución La pieza de esta, ¿verdad? Genial Muy bien Vale A ver, ¿ahora dónde lleva esto? Una especie de sótano o algo Uy, qué mal rollo Uy, qué mal rollo Veremos a ver si aquí no nos sale algún tipo de susto, chicos Vamos a ver, hostias Lápidas A ver Es una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca Es una estatua de piedra con ojos, agujeros en lugar de ojos Vaya O sea, esto tiene que significar algo Aquí parece que se tiene que poner un tipo de máscaras o algo ¿Esto qué es? Un libro Me encaja perfectamente la muesca Vale Libro de la maldición Oh my god A ver Es un libro titulado Libro de la maldición Anda, mira Mira, mira Qué rica Una llave Llave maldita, supongo Ah no, llave de la mansión Vale, pensaba que era una llave Maldita, igual que el libro Muy bien A ver Las cuatro máscaras La primera no dice pilezas La segunda no huele a la inmundicia La tercera no ve la malicia En la cuarta ni dice ni huele Ni ve las perdicias Perfidias Cuando las cuatro estén en su lugar La depravación se extenderá Vale, entonces sí Hay que buscar cuatro máscaras Muy bien Cuatro máscaras Esto es muy parecido Bajo mi punto de vista, ¿no? En la primera entrega de De play 1 Pues había que buscar unos emblemas Aquí, en lugar de emblemas Pues son máscaras Para poder Joder, tío Suelta, suelta No me comáis En lugar de mierda, tío En lugar de... Bueno, pues eso En lugar de emblemas Hay piedras Vamos, piedras Máscaras Malditos zombies Estoy sin munición Encima me... Me atacáis Vale, entonces, bueno Ya podemos investigar más puertas Con esta llave A ver un momento Que llaves Joder, con pulsar star Qué manía Se ve yo me confundo Al abrir el menú No sé por qué La costumbre, supongo Bueno, vale A ver Veamos Vamos a empezar a inspeccionar La planta baja Venga, vamos a abrir Todas las puertas Que se puedan con esta llave Como por ejemplo Esta ¿Se puede abrir? A ver Esta por ejemplo Ah, mira Esta sí Muy bien Esta sí Vale Este pasillo es muy común Este pasillo Al cruzarlo Aparecían perros Míralo, sí Verás Míralo No sale nadie, tío Qué raro Vaya Bueno En cualquier caso Este mueble Se puede mover Y contiene munición Esto sí lo sabía Esto Bueno, era bastante Bastante curioso Ver esto aquí Vale Bien Otra puerta más A ver qué tenemos aquí Donde lleva esto A una especie De jardín Jardín pequeño Hostias Perros Esto qué es Químico Y plantas Planta roja Y planta verde ¿Esto qué es? Aún queda mucho Keroseno Pero ¿Esto para qué era? Igual esto era para quemar A los zombies Pero hacía falta Hacía falta Hacía falta coger algo No me acuerdo qué era Bueno A ver, no hay espacio Dado que las plantas rojas No se pueden utilizar Porque esto es bueno Es muy común En esto de los residen antiguos Vamos a utilizar una roja No, verde Que diga primero Vale Cuando haya más espacio Pues Vendremos por aquí Si encontramos el lugar este Porque con tantas puertas Y cogeremos esas dos plantas ¿Qué más tenemos? A ver, otra puerta ¿Se puede abrir? Sí ¿Esto qué es? El cuarto de baño Vale A ver Qué asco, tío Está llena de agua sucia Quito el tapón Pues No sé yo A ver Ay, coño Qué susto Me cago en la puta Era cabrón el zombie Ahí va Que te matas, tío ¿Qué haces? Aquí se le da la cabeza Ahí, bien Bien Por marvado Vaya Me ha aguantado más A ver ¿Tiene ganas de mear? No, parece que no No tiene ganas de mear Bueno A ver Un puñal Muy bien Bueno Estos sustos Son los que yo decía En el capítulo anterior Chicos Son los que molan Porque no te esperas Que un zombie ahí Pues Estuviese dentro de la bañera Aunque evidentemente Pues eso ya Se intuye algo ¿No? ¿Y esto qué es? A ver Vale Veamos Esto es lo de la escopeta Esto sí me Me suena y me acuerdo Bastante bien Aquí está la escopeta Pero Al cogerla Bueno Se activaba una especie De trampa Al intentar salir Que bueno Pues nos obligaba A alejarla ¿No? Salía Berry Creo que salía Berry Vamos a ver Para salvarnos La vida Esto qué es Una cinta Nada Ah sí Podemos cogerla Vale Aquí se ha quemado algo Se puede oler En el aire Vale Sí Fijaros que ahora Hay una trampa Se activa Y ahora Supuestamente esto Nos da a entender De que la escopeta Pues hay que dejarla Pero Si esperamos un poco Llega Berry ¿Llega Berry? Quizás no Vamos a ver Si no viene Pues habrá que dejarla Rápidamente A ver A ver A ver No No Vale Vale No viene Ahí va A ver ¡Socorro! 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 ¡Ah! ¡Por qué poco! ¡Dios mío! Berry That was a close one Yeah A second late You would have fit nicely Into a sandwich Really Thanks But Berry Didn't you say You were going back To the dining room To find other clues I'm glad and all But why are you here I just had something I wanted to check Anyway We should get back To searching For Wesker and Chris Thanks Berry I owe you one Don't mention it Nah Venga Vamos Jill Vamos Debes estar acostumbrada A que te salven En este juego Bueno Un trofeo Todo un caballero Muy bien Por coger Bueno Por coger no Porque nos salve Berry Supongo Con esto de la trampa Vale Anda Mira Un zombie ¿Qué haces Escondido Tío? Venga Vuelve a tu posición Anda Vale Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que había un zombie ahí Vamos a ver Venga al suelo Está muerto Sí Vale Porque no apunta Automáticamente Bien Eso es un gran detalle Lo del apuntado automático Cuando un zombie no muere Si Jill apunta hacia él Es que está vivo Si no pues está Está ya Está friambre ya Vale Zona segura Muy bien ¿Qué tenemos? Un diario Instrucciones para la exterminación de cadáveres Tenemos nuevos datos respecto a esos seres Aunque parezcan bien muertos Se pueden resucitar Para evitar esto Hay que activarse En varios procedimientos Incineración Destrucción de la cabeza Vale Entonces Este diario nos está advirtiendo De que esos zombies Que ya hemos visto unos cuantos Me parece Si no me equivoco ¿Esto qué es? Esos zombies Pues si no se les quema Reviven ¿No? Reviven Pero son más fuertes Digamos Que un zombie normal y corriente A ver Vamos a dejar por ejemplo La cinta de tinta Al cuchillo Evidentemente que esto no sirve para nada Vamos a dejar El emblema no Porque no sé si hará falta Así que lo metemos aquí ¿Qué más? Nada más Vale Vamos a ver qué era esto Recipiente a combustible Vale O sea Vamos a ver Tenemos Un recipiente con combustible Vale Pues esto Me da a mí que va a ser Para quemar a esos zombies Chicos Para evitar que se conviertan Esto me suena así Esto me suena bastante Y no sé de qué la verdad Pero sí Vamos a dejarlo ahí Y cuando haya que utilizar un Uno de estos Pues con un zombie en el suelo Se lo echamos encima Así que a ver ahora ¿Dónde vamos a ir? Vamos a subir por aquí A ver Dos zombies no, tío No me acorraléis ¡Qué manía! Un momento Espérate Hacer puñetas Esto mejor Muy bien Con más zombies El ideal sería la escopeta No me acorrales 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 A ver, esto Me da a mí que aquí Hay que usar un mechero, pero No lo tenemos Bueno, habrá que buscarlo Vamos a ver Vamos a ver Joder, puntería Eso ha estado muy bien, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Joder A ver Placa de madera, no tiene nada raro Vaya Entonces, no sé para qué cojones cojo este libro A ver Vas a hacer Gastar la escopeta, tío No tengo más munición que ofrecerte A ver, si intentamos esquivarlo de lado Vamos, vamos, Jill Bien Bien Ne минутas ¿Qué es eso? No puedo Sí Estas Obtenas Estás Vale, aquí está el mechero Pero no hay espacio, tío No hay espacio, necesitamos un baúl urgente Va a haber que bajar otra vez Donde antes, chicos Sí No sé si por aquí... Ah, sí, mira, aquí hay algo más ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Un silbato, parece Pues sí Vamos a bajar por aquí, porque si no Vale, mira, aquí hay un zombie Que no está... Está muerto, pero no ha desaparecido Igual que el otro, que estaba aquí Con lo cual, esto indica que hay que quemarlo Ah, no, pero no puedo encenderlo Claro, no puedo encenderlo porque no está el mechero Vale Ah, qué gilipollas Podríamos haber entrado por la otra puerta Bueno, da igual Vale, a ver, ¿qué es esto? Era una especie de silbato Sí, silbato para perros Para chuchos Oh my god, nota arrugada, ¿qué es esto? Hoy el señor Spencer me ha pedido Que esconda algo donde nadie puede encontrarlo Y se me ha ocurrido lo siguiente Si pudiera conseguir que lo protegiese Uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí Como es asqueroso perro Nadie podría acercarse Según creo, el chucho se pasea por el ala oeste De la segunda planta Y debería obedecer la llamada de un silbato para perros Ahí es donde tú entras en acción Supongo que eres el único que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo a dentelladas Así que eres el indicado para ponerte este collar El objeto que me confió el señor Spencer Está escondido dentro Vale, sí, o sea que tenemos que hacer Joder O sea que Jill ya sabíamos que Bueno, esta Esta carta o este diario iba a leerlo, ¿no? Porque ya se dirige como Hacia nosotros Es curioso Esa nota estaba exclusivamente hecha para ella Bueno A ver No se puede combinar Vale, pero Vamos a probar a combinarlo Justamente Encima del zombie este que estaba aquí A ver Ah, vale Ahora sí Muy bien Yep Muy bien Huele a churrasco Hostias Ese trofeo debería llamarse Jill la pirómana En fin Sigamos Eh, que soy yo ¿Qué pasa este? No No Anda, que majo, gracias Proyectiles de ácido Pero ahora falta el arma, tío No tienes el arma por ahí No te preocupes, me gusta el sistema de amistad que tenemos aquí Lo sé Gracias, lo tomo Nos vemos luego Chao ¿Ha dicho chao? O me lo parece a mí En fin Vale Bien, tenemos esto Pero hace falta encontrar el lanzagranadas Vale, pues vamos a Empezar a abrir más puertas, por ejemplo Esta ¿Puedo abrir? No, está cerrada por dentro Bien, por aquí arriba había dos puertas más Donde estaba la estatua esta, ¿verdad? Sí, al final Aunque aquí hay un zombie No sé si seguirá estando A ver Ah, sí, miraré Joder, tío Antes hablo Anda, hay que te Zurzan ahí A ver si te aburres O te tiras Si me haces un favor Vale, por aquí no es Esta puerta estaba abierta ya Es la otra, creo ¿Verdad? A ver, sí O esta quizás A ver No Es la otra Bien Anda ¿Estabas ahí? ¿Qué majo? ¿Y me has avisado de que estabas ahí? ¿Qué majete? A ver, ¿qué tenemos? ¿Se le puede matar? Sí, pero Con la escopeta lo único Vamos a intentar esquivarlo A ver Venga, sí Yo también te quiero Venga Hostias, es que no hay espacio No hay espacio No hay espacio Para esquivarlo Ahora Vale, ahí te quedas No habrá más Por ahí, ¿verdad? Ah, sí Mírale Joder, tío Estáis por todas partes Coño Una puerta Hay un zombie En el suelo Lleva muerto varias horas Pues venga Anda No se puede Usar ¿Por qué no se puede usar esto? Está muerto Bueno, muerto Está A ver No Qué raro Bueno Zona segura Me gusta Vale Un baúl Un baúl Que vamos a aprovechar Para dejar Por ejemplo El mechero, ¿no? Que hace falta para esto Para el recipiente La pistola Podríamos dejar Pero Sería un poco tonto Porque en cuanto Encontramos munición Nos haría falta Vamos a ver Pensemos ¿Qué podemos dejar? La munición está Venga Vale ¿Qué podemos dejar? ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Recambio de batería A ver ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jill? Parece que tienes el bolsillo roto Hija Porque no se te ha metido En el inventario O quizás es A ver Ah, sí Es un objeto de defensa Vale Bien A ver ¿Qué dice esto? Es muy útil Para defenderse Vale Bueno ¿Y esto qué? ¿Es otra escopeta? Escopeta estropeada No Esto no Vamos a dejarlo aquí Porque esto me suena Que es para coger La escopeta esta Que ya tenemos Chicos Quiero decir Que con esto Bueno Si tardamos bastante tiempo En llegar a coger la escopeta Barry no aparece Por tanto La escopeta hay que dejarla Vale Pero si queremos cogerla Pues habría que sustituir La escopeta nueva Por la vieja Para que la trampa No se active Esto si me acuerdo Me acuerdo bastante bien Vale A ver Aparta 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 Maldito No Ahora Hostias ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que no se me ponga Enfrente Por Dios Vale Está ahí detrás Bien ¿Qué tenemos? Estamos ahora En un jardín Una especie de jardín ¿No? A ver Un segundo Vamos a mirar Lo que hemos cogido antes A ver Un momento Me suena Esta zona Me suena bastante A la foto Que hemos visto antes Donde hemos cogido El silbato para perros Con lo cual Un momento Si lo usamos aquí A ver Sí Vale Perfecto Hostias Quiero que ha parado Chucho Hijo de puta ¿Cómo se tira? Ah Está muerto Joder Vaya salto que ha pegado ¿Cuántos días lleva sin comer? Ahí va Que hay otro Joder Anda la mierda Chucho cabrón Joder Vale Puff Esto era de esperar ¿No? Utilizar un silbato Para llamar a un perro Pues Lo raro sería Que no viniese un perro En fin Hemos cogido esto Nos ha dejado esto el perro Vamos a examinarlo Igual esto esconde algo Es un botón Sí Mirad Vale ¿Quieres pulsarlo? Pues sí Ya que estamos ¿Esto qué es? Una moneda ¿Y qué hago yo con esto? Ajá Bonito truco Llave falsa Vale Llave falsa Esto Quizás puede ir donde Bueno Cogimos la llave De la mansión esta En la que después Se activa una trampa La trampa De las estatuas Estas Pero lo que no sé Es dónde está esta zona Vamos a mirar el mapa Un momento Porque Sí Quizás es ahí Al coger esa llave Metemos esta Y ya la trampa Se desactiva Vamos a ver Mapita A ver Si me sitúo Sé que estaba La planta baja Vale A ver Un momento Vamos a probar A ir Donde matamos Al Al primer Zombie Por esa puerta Que estaba Al fondo Un momento ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, creo que era aquí La puerta del final Que era esta que estaba aquí Sí, era esta Sí, sí Vale, porque aquí había... ¡Ahí va! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Ah, como se ha levantado, tío! ¡Hostias! Estos son los que Si no se queman a tiempo Son los que se convierten Ejemplo práctico, chicos De lo que se convierte un zombie Cuando no se le quema Un tío más fuerte Un zombie más fuerte Más resistente y más... Más eficaz Más rápido y más todo Bueno Con un par de escopetas Un par de escopetazos Morirá, digo yo A ver Esta es la llave Vale, aquí es el sitio Vale, ahora sí Ponemos la otra llave Y nos tiramos A ver Bien Genial Genial, que llave es por cierto ¿Llave de qué? A ver Vamos a examinarla A ver qué dice esto No tiene nada raro Ah, sí Tiene una armadura grabada Llave de la armadura Vale Muy bien Entonces esta Que también examinamos Pero no vimos nada raro Si le damos la vuelta Llave de la espada ¿Verdad? Sí Vale Muy bien Pues supongo que ya La mayoría de puertas Se podrán abrir Con esta llave Tanto con esta Como con la otra ¿No? Vale Ahora mucho cuidado Porque está aquí rondando Este zombie Que se ha convertido Mírale Qué cabrón Joder No mueres Venga, hombre Voy a hacer la mierda ¿Por qué no te mueres? Eso digo yo Vale Difícil Un zombie de esto Sin munición de escopeta Encima En un espacio tan pequeño Sin poder correr Una locura Y aquí hay otro Que no está muerto Otro de estos, tío Venga ya Vale Este si le quemamos Que ya Si no Joder Joder Vale ¿Ahora qué? A ver Pensemos Vamos a mirar el mapa Vale Las puertas rojas Son las que no hemos Visitado aún A ver Esta puerta no se puede abrir Nada Pues Vamos a guardar Chicos Porque ya Bueno Llevamos bastante tiempo Vamos a guardar Desde que hemos empezado el capítulo No va a ser que nos maten ahora Y todo el progreso Pues se vaya a la mierda Así que sí Vamos a buscar un baúl Un baúl que por cierto El más cercano está atrás Sí, está atrás Vamos a dar la vuelta Porque está abajo En la planta de baja Vamos a ver Hostias ¿Quién anda ahí? Bueno Mejor que nos esperemos Anda Bueno No Vale 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 Perfecto Muy bien Pues Vamos a coger la cinta de tinta Vamos a guardar Chicos Y vamos a cortar aquí Así que Pues si os ha gustado el capítulo Capítulo 2 Comentarlo Vale Gracias como siempre A los que veis mis series Chicos Espero que os esté gustando Estos dos capítulos Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo para todos Y hasta la próxima